Si estás viendo este vídeo, supongo que sabrás que ya han lanzado la nueva actualización Cayo Perico para GTA V Y como no, esta nueva actualización disponemos de nuevos vehículos que hoy voy a hablarte sobre ellos Sobre qué armamento contienen y si son rentables o no comprarlos Así que, ponte cómodo, disfruta del vídeo y ya sabes, deja un like y así me ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido al canal Y el primer vehículo que os traigo es este nuevo avión que no os digo el nombre porque es tan largo que te explotaría la cabeza Este avión, digamos que es bastante grande, despega fácilmente, pero lo que no me gusta de él es que le cuesta bastante ir rápido y sobre todo girar Tiene muy mala maniobra, casi tengo que volcar el avión entero para girar Solo dispone de bombardeo y no tiene ningún misil ni ametralladoras Aparte, si os pensáis que por lo grande que es va a resistir, no, explota de un golpe como todos los aviones Y la verdad no os recomiendo nada este avión porque son 5 millones para lo que realmente es Y esto no solo lo digo yo, también lo dice este youtuber que os estaré dejando su canal en la descripción No, es que ni se os ocurra comprar esa basura, de hecho voy a terminar el vídeo y lo voy a vender Acabo de perderle 3 millones, sí Y pasamos al siguiente vehículo que se trataría de un barco, llamado Kurz, o Kurz 31, como queráis decirlo Este vehículo dispone de 2 ametralladoras en la parte delantera y una en la parte de atrás Como cualquier barco va bien, no es que sea el barco más rápido del GTA Pero yo creo que es más bien un barco de guerra por el hecho de tener tantas ametralladoras Y al estar blindado, claro, porque esta mierda resiste misiles El precio de esta máquina de guerra sería ni más ni menos que 3 millones La verdad no la recomiendo a mucha gente por el hecho de que es un barco y no creo que vayas a utilizarlo mucho en GTA A no ser que te encante el mar, claro Y pasamos al primer vehículo que iría por tierra y por cierto también en agua Se trata del toreador, este vehículo se va a poder personalizar en los Santos Custom Y aparte dispone de un turbo y misiles y metralleta La verdad este coche me ha gustado bastante y como he dicho al principio, puede ir por el agua Aquí os estaré dejando un vídeo de como el vehículo va perfectamente por el agua Y lo que haría este vehículo sería quitarse las ruedas y sacar dos especies de mini alas a la parte derecha y izquierda del coche Os recomiendo bastante este vehículo por el hecho de que vale ni más ni menos que 3.600.000 Si se queda mucho pero recordad, tiene turbo, misiles, ametralladora y puede ir por el agua Habrá cosas mejores como la opresor Pero si estás harto de esas cosas o no te gustan Puedes comprarte este vehículo y probar cosas nuevas Pasemos al siguiente Y este nuevo vehículo, bueno, helicóptero, se llamaría Aniquilator Y como veis en pantalla se tunea en el hangar Y la verdad está bastante chulo Este vehículo lo que tiene son unas ametralladoras digamos que blindadas Más potentes que las de un Buzzard Y como cualquier helicóptero o caza Unas, bueno, unos misiles que vas a tener que comprar Que son guiados como los de cualquier Buzzard, etc Este vehículo lo recomiendo, sí y no Ya que es un helicóptero de guerra Y yo soy más de aviones, la verdad me compraría un Hydra Pero como veáis, sería el precio de 3.200.000 Y bueno, pasemos al siguiente Y ahora lo que creo que todos estamos esperando sería el nuevo submarino Este submarino vamos a poder elegir el color que queramos La bandera, una estación de sonar Misiles teledirigidos, un taller de armas Y vehículos que serían un mini submarino y un mini helicóptero Si queremos todo esto nos va a salir un poquito claro Ya que serían en total 10 millones Pero bueno, una vez comprado Como cualquier búnker o cualquier cosa Te llamará un tal banner o algo así Diciendo que vayas al submarino Se entraría por arriba Y una vez dentro Pues como cuando compras un búnker Te harán una breve explicación Diciendo lo que es, para qué sirve No lo voy a dejar porque eso ya es experiencia vuestra Y bueno, ahora voy a hablar en serie De lo que tiene, los misiles, el radar, etc Lo primero de todo que quiero explicar sería el radar El radar lo que hace es rastrear la zona Y digamos que hay como unas cajitas en el minimapa Que esas cajas, tú las puedes abrir Y te darán algo de dinero No lo sé exactamente Y RP, nivel, vamos Vamos a pasar ahora con los misiles Que la verdad he flipado En una parte del submarino Claramente dentro Habrá un panel de armas Que claramente también se tiene que comprar Y en él podréis disparar este misil Que podéis controlar Y explotar, claro También podéis elegir la zona Donde queréis que aparezca el submarino Y disparar torpedos Que eso que nos sabía como disparar algo Cuando estábamos fuera Era para disparar torpedos En sí, creo que el submarino renta Pero es un precio muy alto Que mucha gente no creo que se lo pueda permitir A no ser que hayas duplicado O hayas hecho algún tipo de bug Para conseguir dinero Porque son 10 millones para tenerlo todo Y hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que te haya gustado Y recordar Dejar un like En este caso suscribiros Y antes de irte Quiero decirte Que este vídeo No está totalmente explicado Ya que la actualización Ha salido hace nada Y si tengo algún fallo Será normal También cabe decir Que hay un minicoche Que no he enseñado en el vídeo Por el hecho de que La verdad me parece una basura Y al ser un coche Pues no creo que sea un tema Que tenga que explicaros Ya que ya sabréis como va 4 ruedas R2 Así que nada más que decir Nos vemos en la próxima Adiós